Ya estamos filmando. Un asco esto. Ahí te veo, ¿no? Se me acaba de explotar. Ahí se ve. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Ah. ¿Me sale? Sí. ¡Chabón! ¿Se ve? Sí. Dejalo, dejalo, dejalo. Dejalo, dejalo. Dejalo, dejalo. Vas a manchar la mesa, nene. Me re mudrió el brazo, loco. ¡Me quiero ir al hospital! ¡Ahora! ¡Qué enfermera, eh! ¡Qué enfermera, babá, eh! ¡Qué enfermera, babá, eh! A ver, filmame vos ahora. ¡Para! ¡Sangre verde te sale! De ahí. Vamos a hacer eso. Ahí no tan cerca. Con los dedos no, ¿eh? Con los deditos no, ¿eh? No. Con barrocutino. Este video va a cotizar en bolsa, ¿eh? Yo no puedo creerlo, que te sale de ahí adentro. ¿Viste cómo se mueve la piel? No aguantó, no aguantó el hospital, ¿eh? No, se reventó en otro lado, ¿viste? ¿Arriba o no? Sí. Bueno. ¿Listo? ¡Aaah! ¿La tapamos ahora? ¿La tapamos ahora?